Muy buenas. Madre mía, el camino de Santiago está petado de peregrinos, tú. Alemanes de todos los países. El camino, como me encontraba a todos los peregrinos y peregrinas de cara, todo el rato, hola, hallo, buen camino, guten morgen, buongiorno, qué tal, hola, arigato, joder, todo el rato saludando, hola, 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 hola. Vaya subida. Aquí es el camino que va al sitio ese chulo. Mira este tramo top arriba y con pedrolos gordos. Así que toca empujar. Pues este camino lo descubrí un día por casualidad, hace seis años o así, cuando vivía aquí. Ahora vivo de nuevo aquí. Y me he acordado y digo, va, voy a meterme para ir al sitio ese a ver que en qué condiciones está después de seis años. Vamos a ver. Bueno, al final del camino encontramos este camino de asfalto. ¡Hala de mierda que han hecho aquí! Es que esto es increíble, macho, qué guarrada. De gente caminando, peregrinos no porque por aquí no pasan, pero de gente caminante que va paseando por aquí y que sí, de todo. Aquí voy a venir yo un día con una bolsa, una alforja con una bolsa de plástico y voy a recoger toda esta mierda que me encuentre por aquí porque es que es una guarrada esto, macho. Pues el sitio donde voy es un, bueno, es que ahora los sitios como abandonados, los sitios así a resguardo que me encuentro, con esto de la crisis hay gente que se va, que duerme por ahí y tal, en plan vagabundo y tal. Y me da miedo, no sé yo, ese tanto desperdicio de ahí. Vamos a ver, un momentito, voy a echar un vistazo. Voy a tener que dejar la bici aquí a resguardo. Madre mía, si hay papel de váter aquí usado y todo lo que hace. Vaya vistas que hay desde aquí arriba de la cueva, si es una cueva lo que hay aquí abajo. Pero ahora tengo que encontrar el camino que no era... Ahí está la, ahí atrás de mí está la ría de Vigo, que es donde estuve el otro día en el búnker ese, bueno, búnker, en el cargadero de mineral que utilizaban los nazis aquí. Era un punto estratégico, la ría de Vigo. Pues vamos a ver por dónde bajo, pero yo recuerdo que había un camino por aquí. Es que es fácil la vida de un aventurero. Es fácil, no, no es fácil. Bueno, aquí estamos. Vamos a... Tengo que darme prisa, es que estoy estresado, estoy estresado. Tengo que llegar a casa, hacer la comida, recoger a mi hijo del cole. Mirad en qué condiciones está el cartel de este sendero de Pedra Miranda. El PRG 107, la gente es la hostia. Poco respeto por nada. Mirador a 120 metros. 120 metros hacia arriba. Y además, no quiero que se me pinche las ruedas. Esto está lleno de silbas. Las silbas son plantitas con pinchitos que se te clavan. Y luego, para quitarlos, son urticantes, vamos, que pican un gollón. Con una mano la bici y con la otra la cámara. Incómodo, eh. Creo... Ostras. Aquí van a haber unas vistas bastante interesantes. Amigo, creo que me acuerdo. No era el sitio como un gilipollas antes. Hola, hola. No era allí la cueva. Es por aquí. Ahí está la cueva. Hostia, que cinco años en Alemania me han borrado la memoria. ¡Ah, no! Está ahí. Esto está lleno de pinchos y aún tengo que volver a casa. No tengo ganas de que se me pinche las ruedas. Las ruedas. No creáis que es una pasada de cueva y una gruta lo bestia. Es muy curioso. Voy a dejar la bici aquí. Vale, vamos para allá. Esto está lleno de pincho por todos lados. Por allí está el puente de Rande, donde estuvimos otro día. Aquí. Y al fondo. Vaya vistas, macho. No encuentro la cueva esa, pero... Voy a buscar en internet en el Wikiloc. Voy a buscar en internet en el Wikiloc. Bueno, chicos. Mirad, el bote de herramientas. Y quiero celebrar con vosotros que por fin puedo entrar ya a mi canal de dos pedales rutas y buscas. Que alegría, la verdad. Mirad. Tachán. Una mini estrella galiciada. Que alegría es un buen enviado. El poder de la cerveza. Acabo de encontrar la cueva que os decía de Pedramiranda. Estaba yo tomándome la cerveza al lado. Esa. Ya veis que es poca cosa, pero es muy curiosa. Ahora veréis esto. Veis el murete que han hecho aquí de piedras, para proteger un poco del viento aquí. Y han hecho fuego aquí dentro, porque están estos negros de carbón. Han hecho fuego. Mirad que curiosa la piedra por dentro. Es como un cascarón. 1900... no sé... o 1800. No se lee bien, no se lee bien. Y fijaros que además de la fecha esta y tal, hay otros grabados en la piedra. Hay grabados por todas partes. Que se entretuvieron bastante. Haciendo cosas. Pues esta es la cueva. Ya veis que es poca cosa, pero... es curiosa. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribiros como importante para que veáis los vídeos. Si picáis en la campanita que hay al lado del número de suscriptores, pues os llegarán los vídeos directos en cuanto los suba y tal. Y nada, hasta el próximo vídeo. Venga, chao. ¡Hola! 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 ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Peregrinos! ¡Buenos peregrinos! ¡Buen camino! ¡Buen camino!